Del 23 al 26 de enero no te puedes perder la fiesta de las paces en Villarta de San Juan. 20.000 docenas de cohetes, compartir la comida en la noche de la gran hoguera o asistir a la subasta de los brazos. La fiesta en honor de la Virgen de la Paz es de interés turístico regional. Recuerda, del 23 al 26 en Villarta de San Juan. ¡Te esperamos! ¡Gracias!